¿Qué pasa con el partido? Y creo que lo que cuenta Después de tres partidos en la semana Haber ganado los tres Y yo creo que eso Tiene un plus seguramente extra A cualquier de los 30 minutos no buenos ¿Qué significa? ¿Dónde sale todo esto? No sé cómo lo ves tú Bueno, creo que Sí, es verdad Hoy vino un gol nuevamente De pelota parada Que bueno, por ahí El otro día no estabas cuando lo comentaba Creo que es una herramienta del fútbol Porque parecería que está mal Hacer gol de pelota parada Y yo creo que es una herramienta donde tenés un buen tirador Y tenés muy buena gente Que cabecea Entonces es normal que tengas una opción Vía esa situación Sí, es normal Creo que después de jugar tres partidos Que necesitábamos ganar en la semana No es fácil ganar los tres partidos Sin ningún gol en contra Con cinco y dos, siete y uno, ocho Ocho goles a favor y cero en contra Que después tengan 30 minutos no buenos Es parte también del combo este Que tenemos los tres partidos Señor, señor Usted dijo el año pasado En varias ocasiones Que la liga era un vuelo principal Ahora tenemos a cinco equipos Aprestados en dos puntos En un cuarto de campeonato ¿Cómo lo ve? Lo veo, no cambio la impresión Creo que normalmente Ha pasado en las ligas anteriores Hasta la primera vuelta Siempre estamos ahí luchando Cuatro, tres, cinco equipos O tres Porque las últimas veces Habíamos luchado nosotros y el Valencia Ahora se incorporó el Sevilla y el Valencia Y bueno, el tema es después de febrero Ahora son solo puntos ¿Cómo, cómo? Bueno, yo creo que salvo los últimos 30 minutos Que después de la expulsión El equipo no pudo parar Sobre todo para mí la rebeldía Y el buen momento del partido Que juega el Getafe Porque no olvidemos que siempre hay un rival Del otro lado Que hace que vos no juegues tan bien Pero lo que sí es verdad Que nosotros vivimos del partido a partido Y del día a día Y que para nosotros era un resultado muy importante este En consecuencia de lo que viene la semana que viene ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, pero? No, pero para eso están ustedes Que lo hacen fenomenal Seguramente No le da crítica de hoy que hicieron Pero me imagino que habrá sido muy buena Porque son muy buenos todos Están de la última pregunta Yo voy a preguntar Si en el partido Se le ha visto Donde se encargarse O dirigirse hacia contra ¿Yo? Sí A partir de las imágenes ¿Yo? No ¿Yo en contra? No, por favor Nada que ver Miraron mal Muchas gracias